Hola mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a esta su cocina de Puebla, África. Como bueno, como ya se acercan las fiestas patrias y a veces nos gusta hacer todos los antojitos que tenemos en México, que son bastantes, hoy les voy a enseñar a hacer las salsas para las chalupas, porque a veces las chalupas, donde las compramos, porque si las compramos con las chaluperas, las master, que son las chaluperas, son unas chalupas deliciosas. Pero a veces nos vamos a comer a un restaurante o en algún otro lugar y no son así las salsas. Entonces vamos hoy a aprender cómo se hacen las salsas para las chalupas. Bueno, para eso necesitamos, vamos a hacer roja y verde. Para la verde necesitamos tomate, medio kilo yo voy a hacer de tomate, voy a ponerle chile, pero chile tampoco, le voy a poner nueve chiles, son de diferente tamaño, no todos son iguales. Un poquito de, es un ramito como dos pesos de cilantro. Esta cebolla es chiquita, pero voy a ocupar la mitad para una salsa y voy a ocupar estos dos dientes de ajo para una, y estos son dos dientes de ajo juntos. Entonces voy a necesitar dos dientes de ajo para cada salsa. Para la roja vamos a necesitar también igual, medio kilo de jitomate, pero a mí me gusta hacer la de chipotle, pero también agregarle otro poquito de sabor. Entonces le voy a poner seis chipotles y le voy a poner cuatro chilitos de árbol. Igual le voy a poner media cebolla y le voy a poner dos dientes de ajo. Pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir nuestra salsa. Todas las salsas de la chalupa son hervidas. Por ejemplo, este lo voy a echar, pero también voy a echar mi chipotle, mi media cebolla y mis dos ajos. Igual de esta forma vamos a echar aquí nuestra media cebolla, nuestro ajo y esto nada más. Esto es lo que vamos a echar aquí, nuestro medio kilo de tomate y nuestros chiles. Vamos a esperar que esto hierva para poderlas moler y que vean qué tipo de salsa es. No es como las salsas que hacemos siempre, este es como otro tipo de consistencia. Así es como debe de quedar reventado nuestro jitomate. Y este sí tiene que quedar muy cocidito. No debe de quedar como cuando decimos, no más que una media hervida y ya. No, aquí debe de quedar bien cocidito. Y ahorita lo vamos, permítanme tantito mi gente porque me estoy ahogando. Vamos a echar todo aquí, igual nuestro cilantro lo vamos a echar. Y le vamos a echar agua con el que, bueno, los cocimos. Y le vamos a echar sal. Esa sal es al gusto de cada quien. Yo por ejemplo le voy a echar este tanto. Y vamos a ver qué tal queda y si no le echamos. Vamos a moler esto. Bueno mi gente, así es como tiene que quedar esta salsa. Así, como si fuera para molito. Así, así de, así espesa y así de molida. Esta la vamos a echar en otro, en otro atrás. Igual mi gente, el mismo procedimiento vamos a hacer con la roja. Le vamos a echar igual nuestra, pero si se dieron cuenta que echamos ahí agua a hacer nuestra cebolla. Y pusimos también ahí nuestro ajo. Entonces todo lo vamos a echar y con la misma agüita de nuestra salsa la vamos a moler. Igual como molimos la verde, pero recuerden que la tenemos que moler bien, bien molita. Porque así son las salsas de la chalupa. Son bien molidas. Igual mi gente, así debe de quedar. Miren cómo es su consistencia. Como si fuera un molito. Así. Así es como debe de quedar nuestra salsa. Estas son nuestras salsas para las chalupas. Ustedes deciden qué tanto de picante la quieren. Porque yo, por ejemplo, pues a los todos les gusta el picante y sí le eché para que piquen. Pero ustedes le pueden echar menos cantidad de chile. Y espero les haya gustado pues esta receta para que ahora que viene el 15 de septiembre puedan preparar sus chalupas. En el nuevo video que vayamos a tener vamos a preparar con estas salsas nuestras chalupas. Ojalá y les haya gustado. Les mando muchas bendiciones a todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Divíate al canal!